Mira, todo esto empaña, esto hace que se ponga una nube negra en una pelea que resultó extraordinaria, Ricardo. ¿Qué tal amigos? Les saluda Beatriz Calis y les doy la bienvenida a titulares de Provox TV. Antes de arrancar con este show quiero recordarles que se descarguen la aplicación de Provox TV totalmente gratis y que obviamente nos sigan en nuestra plataforma de YouTube Provox TV en español. Ahora me gustaría darle la bienvenida a mi querido Juan Manuel Márquez, Ricardo Celis y nuestra Biblia del boxeo Lalo Camarena. Compañeros, reflexionemos un poco sobre la victoria de Micaela Mayer por decisión mayoritaria por el título Welter de la OMB sobre la inglesa Sandy Ryan, quien fue salpicada con pintura al salir de su hotel justo antes de la pelea. El incidente sacudió obviamente a Sandy Ryan y desencadenó una entrevista previa a la pelea acusando efectivamente al equipo de Mayer. Juan Manuel, ¿qué opinas de toda esta situación? O sea, me parece un poco sospechoso a el que no haya tenido a nadie esta chica justo antes de su pelea y que haya pasado esto, pero ¿has tenido alguna experiencia similar? ¿Qué opinas de todo esto? Beatriz, creo que es una gran falta de respeto hacia la peleadora. La peleadora no tiene que tener a su equipo de trabajo que la estén cuidando. Yo creo que la gente tiene que respetar a la peleadora, en este caso a la peleadora, no al peleador en el sexo femenino. Creo que el respeto debe de ser siempre a cualquier deportista, a cualquier atleta, independientemente del sexo. Yo creo que es una gran falta de respeto a aventarle pintura a Sandy y Ryan. En ese sentido, creo que también su equipo de trabajo no estuvo con ella. Ellos no tienen la culpa, pero sí la gente. Es una gran falta de respeto que haya ese tipo de cosas o que pasen ese tipo de cosas a una peleadora que iba a estar en el evento especial, en el evento estelar, enfrentando a Mayer. Yo creo que hay que ver, hay que tomar cartas en el asunto y que tener más cuidado. Y hay que ver también la seguridad. No hay seguridad, pero la seguridad del hotel, la seguridad de la arena. Y por qué no decirlo, el promotor tiene que tener a su gente que esté cuidando ahí todo ese tipo que emerge antes de una pelea. Sí, la agresión fue saliendo del hotel donde estaba hospedada esta boxeadora Sandy Ryan de 31 años de edad. Afortunadamente, ahí están las cámaras de seguridad, ¿no? A lo que va a recurrir el equipo de Sandy Ryan. Alguien intencionalmente le arrojó un bote de pintura roja. El bote la golpeó en la pantorrilla, ¿no? En la pierna. Y pues prácticamente tiñó de rojo esa prenda de la boxeadora. No fue un impacto que pusiera en riesgo la integridad física, pero el hecho mismo, pues desde luego es reprobable, es censurable, Ricardo, y que se tiene que investigar, ¿no? Lo tiene que investigar, pues la gente que coordina, ¿no? La vigilancia, la seguridad en esa zona donde estaba ubicada Sandy Ryan. Y claro, los del hotel, ¿no? Porque fue saliendo del hotel, pues simplemente para que el hotel no pierda el estatus de ser un lugar seguro, de que sea un lugar tranquilo para los huéspedes. Yo espero que la investigación arroje algo, pero sí parece muy sospechoso, ¿no? Lo decía muy bien Beatriz al inicio. Es muy sospechoso porque Sandy Ryan no es muy conocida en Estados Unidos. Realmente pasa desapercibida y que alguien arroje algo, pues debe ser con una intención. ¿Quién? ¿Quién puede ser? Ella dice que es parte del equipo de Micaela Meyer, la rival. Pues eso se tendrá que demostrar. Para eso están los videos y ojalá que se llegue al fondo, ¿no? Porque mira, todo esto empaña. Esto hace que se ponga una nube negra en una pelea que resultó extraordinaria, Ricardo. Sí, claro. Y especialmente, Lalo, porque ella era la campeona mundial, era la campeona de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo, la OMB, Sandy Ryan. Yo no entiendo ahora, la policía de Nueva York, NYPD, va a estar analizando estos videos para ver quién es la persona culpable de esto, de haber dado el bote de pintura a Sandy Ryan. Sandy Ryan comentó en la entrevista en ESPN que había sido alguien del equipo de Micaela Meyer, lo veo bastante difícil que se pueda comprobar esto. Hay un caso, ustedes deben de recordar muy bien, en los noventas, el caso de Tonya Harding en contra de Nancy Kerrigan, donde alguien del equipo de Tonya Harding manda a golpear a la patinadora para romperle la pierna a Nancy Kerrigan y que no pudiera competir en las Olimpiadas, ¿sí? Este es un caso, por supuesto, no llegaron a la violencia física, pero por supuesto que al tirarle el bote la sacan de su plan de pelea y comienza a pensar a Sandy Ryan en otra situación, no tanto defender su título arriba del cuadrilátero. Sí, Ricky, Top Rank y la policía de Nueva York obtuvieron las imágenes de seguridad del incidente y están investigando todo el asunto. Pero lo que le quiero preguntar específicamente a Juan Manuel, cuando te enfrentas a este tipo de situación que mentalmente te afectan de cierta manera, porque estás a punto de pelear, estás nervioso, ¿este es el momento de crecerse ante la situación y donde la fuerza mental influye tanto, en este caso, la fuerza mental de Ryan, Juan Manuel? Sí, por supuesto, Beatriz, creo que cada cabeza es un mundo, como lo decimos, y cada quien tiene su forma de reaccionar, de tener un impulso a este tipo de cosas, y yo creo que Ryan estuvo pensando y subió más motivada, por eso la pelea se tornó muy importante, interesante en cuanto a accionar de Miquel Amayer y de Sandy Ryan. Yo creo que eso la motivó más, de era la campeona del mundo, una pelea muy buena, una pelea muy competitiva, pero como les digo, compañeros, cada cabeza es un mundo, y creo que el factor de aventarle pintura puede ser un factor que la pudo haber motivado, o puede ser un factor que la hizo enojar y la sacó de sus casillas, la sacó de su concentración, de su plan de entrenamiento, y yo creo que también eso es un punto muy importante. Ahora la pregunta es, ¿con qué intención lo hicieron? Esa es la gran pregunta, lo que uno tiene que hacer. ¿Qué intención? Si es una peleadora que poca gente la conoce, que no es mucha gente que la vea, o que esté mucho en la televisión, o que sea una peleadora mediática, ¿con qué intención hicieron eso, de lanzarle la pintura? Yo no me explico. Pues asustarla, ¿no? Espantarla, crearle pavor, ¿no? Pues ya cualquier agresión es el objetivo, ¿no? Te aviento algo, te arrojo algo, con el objetivo de generarte miedo, pavor, ¿no? De que llegues ya con temor a donde vayas, ¿no? Ese aparentemente sería lo lógico, ¿no? El objetivo, aquí el punto es quién lo hizo, por qué lo hizo y quién lo hizo, y eso es lo que tendrá que investigar la policía. Y pasa en todo el mundo, ¿eh, Ricardo? Alfonso Zamora, el mexicano que fue medallista olímpico y luego campeón del mundo, el único mexicano que ganó medalla y luego fue campeón mundial, Alfonso ganó el título mundial a Soh Wan Hong en Corea del Sur, y cuando llegó a la arena, pues era un ambiente hostil, llegó a la arena y pues mucha gente amenazándolo, dice él, no entendía yo por el idioma, pero pues eran rostros y eran ademanes y gestos de tratar de impactar, ¿no? Y de atemorizar, y subió al ring, ganó la pelea, la ganó claramente y acabó la pelea, y otra vez tardó tres horas en bajar del ring, porque no había la seguridad que le permitiera llegar a su vestidor. Pasa en todo el mundo, y eso es lo que no debe permitirse en el boxeo, las comisiones atléticas, que haya seguridad, y cuando suceda esto, mi querido Ricardo, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Claro, la situación es, mi estimado Lalo, que tampoco les pueden dar seguridad 24 horas a cada uno de los boxeadores que van a estar en la velada. Imagínate, el promotor terminaría sin nada de dinero. Es verdad que ha pasado en otras ocasiones. Entonces, ahora lo que está pidiendo Sandy Ryan precisamente es de que la revancha, y ella merece esta revancha porque la pelea fue bastante buena, que la revancha se haga en Inglaterra, en la casa de ella, donde no tendría ninguna ventaja precisamente Micaela Mayer. Ahora vamos a ver si la nueva campeona Mayer le da la revancha, o si está estipulado en el contrato, una revancha directa en contra de Sandy Ryan. Es que, de hecho, Ryan dijo en un comunicado que se dirigía directamente a Mayer, que intentaste arruinar mi carrera, pero créeme que esto apenas ha comenzado. Así que, definitivamente, compañeros, esto será una revancha esperada, dada todo el dramatismo y, obviamente, la calidad de la pelea. Compañeros, muchísimas gracias por acompañarme en este show de titulares. Y a ustedes recordarles que se descarguen la aplicación de ProVox TV totalmente gratis y que nos sigan en nuestra plataforma de YouTube ProVox TV en español para que no se pierdan lo mejor y lo último del mundo del boxeo. Soy Beatriz Calis para titulares de ProVox TV. Miércoles de boxeo en ProVox TV, 9 de octubre, el Clásico Mundial. Chris Colbert de Estados Unidos contra Omar Salcido de México. Pelea estelar, peso ligero a 10 rounds. Centro de eventos de ProVox en Plan City, Florida. Miércoles de boxeo. ProVox TV, tu canal de boxeo. Para los mejores programas de boxeo, puedes bajar la aplicación de ProVox TV. Escanee el código QR para bajar la aplicación o visita el App Store o Google Play. Recuerda, ProVox TV, tu canal de boxeo.